¡Aplausos! ¡Ahhh! ¡Se fue! Estamos en Buenavista Quindío con Maritza Tenorio, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y doce. Listo Maritza. La cuenta de tres. ¿Arrancamos a correr? Uno, dos, tres, duro. Vamos. Eso Maritza, yo sigo concienciado. Sigue tranquilo. Duro, 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 duro Maritza. Duro, duro, duro. Corre, corre Maritza, corre, 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 corre más, corre más tranquilo. ¡Esa es! ¡Esa es! Esa es tu bracito. Aquí. La mamita para Maritza. La mamita para Maritza. La mamita para Maritza. Muy bien. Maritza. Maritza. ¡Suscríbete! 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 Otras dos manos, dale presosito ¡Alerta! 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 ¿La corriente no me gustó? Sí ¿La corriente no me gustó? Sí ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? X Se ve bien, se ve bien la atada un poco de tiempo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me construimos Maripto! ¡Chao!